Pudo haberle pedido un poquito más, así fue que conseguimos a papá Porque papá, papá en ese momento lo que atinó a decir fue lo siguiente Por eso que incluyó un caballero, dice Pero mire, caballero, porque el tipo ya estaba haciendo el cheque, ¿no? Y en vez de decirle el nombre, papá le dice Pero usted, disculpe, ¿lo va a quedar con ese radio reproductor? Con ese... Porque eso tiene otro apreso, mire Este es un radio reproductor que pusieron los muchachos Y el tipo le dice, no señor, no voy a pagar ni un bolívar más Usted me saca el radio, pone el original y no me llegó el carro Así fue que vimos a papá desarmando eso, papá era sangre Desarmando esa cosa, peleando, ¿dónde está el radio viejo? ¿Dónde está el radio viejo? Nadie lo consigue Y lo veo, papá, y vengo mi hermano y yo, ¿cómo vendiste el carro? Porque si lo veo de tan mal humor Y me responde algo así Y dice, bueno, ¿qué le pasa? Y dice, no, ese es estúpido, ¿pero por qué? ¿a cómo lo vendiste? Y dice, que lo vendió 2 millones y 500 Y dice, no, lo vendía a 3 millones Pero y entonces, amargado estaba papá Y dice, él le pudo haber sacado un poquito más Y eso me tiene un poco envenenado Y esos son criterios Que medio broma, ¿eh? Medio en serio Como esta mañana, pues, que yo insisto Que esta mañana Usted lo pudo haber jugado como le dé la gana Le dio la gana jugado como lo jugó Pero se pudo haber jugado de otra manera Igual muerto de la risa Usted pudo haber cumplido, pudo lo haber cumplido Pudo haber pensado en largo plazo O no, cada quien aquí lo hizo Como mejor me pareció Que es más difícil a veces puede ser Por eso vamos a hablar de uno Y hay otros criterios Como estos Que dicen, bueno, me fue bien Porque no me moví de un kilómetro Mi política de precios Era una política de precios bajos 10 Comenzamos el mes 1 con 10 En el segundo mes de pasado Nosotros hicimos 10 Después hicimos un análisis Y concluimos que la mejor jugada era 10 Y por eso que me fue bien Porque la línea fue cumplida exactamente Y eso a mi no me dice sino eso Yo no sé si eso me favorece del todo O si no De hecho, la flexibilidad es una buena cosa Para los buenos negociadores Pónganse a ver Los mejores negociadores son más flexibles Que rígidos Los resonantes Se manden Son tipos más flexibles que rígidos Mahatma Gandhi Bill Gates Más flexibles que rígidos A la hora de negociar Otro que dice Nos pusimos de acuerdo Desde ya les decimos Que este no es un modelo Lo que van a ver ahora No es un modelo Para llegar a acuerdos Esto es un modelo Para Que usted salga bien Para resolver necesidades A veces yo salgo bien No acordando nada Y el modelo también le va a servir para eso No es para llegar a un acuerdo Acuerdos hubo No fue por falta de acuerdos No fue por falta de acuerdos los de esta mañana Hubo acuerdos Algunos ni se entendieron Pero hubo acuerdos Otros se dieron la mano Se pidieron Pero no Que dice Queríamos maximizar Los beneficios Las utilidades Eso me hace pensar Los objetivos Claros Son un asunto Primordial A la hora de negociar Tenerlos claros Al principio De la negociación Es relativamente fácil Pero mantenerlos Durante todo el proceso Entonces Sobre todo Cuando me enveneno Me enveneno Entre comillas Claro está La palabra fuerte Pero cuando Desvirtúo el objetivo Y lo cambio Por otro que dice Estos tipos no pueden tener Más que uno Si yo salgo bien Debería tener Al menos Un poquito más Que los otros Si yo salgo bien Debería En ningún caso Tener menos que el otro Y yo no sé De repente Teniendo menos que el otro Tienes más Que los que tuviste hoy Todo eso se puede dar Pero hay que tener La energía Y el método Necesario Para lograr esas cosas Y pensar En el largo plazo Que es lo que hay En la negociación Lo que hay es largo plazo Si no hay largo plazo Hagan lo que les dé la gana No se lee ningún libro Hagan lo que les dé la gana No hay largo plazo Un juego ideal El juego ideal El juego ideal es así El juego ideal ¿Por qué? Casi que exclusivamente ¿Por qué? Pensamos que es ideal Porque me gané bastante dinero El punto final Y se acabó Ahora si viene el otro yo Y te dice Pero es que los otros También tienen mucho dinero Ese no es mi problema Mi problema Es que yo gane dinero Ahora bien En este mundo Dígame Si usted quiere hacer La investigación Chévere Lo tiene que comprobar En este mundo La mejor forma En que usted salga bien Es que el otro salga bien Cuando está negociando Lo real es En este gráfico Se ve bien Lo verde es lo que Alba ganó Lo rojo es lo que Bate ganó Lo que está en azul Lo que está en azul Es lo que en cápita Se ahorró Y con ese dinero ¿Qué está haciendo en cápita? Más aún ¿Qué está haciendo? Desarrollando Eso es Desarrollando Tecnologías Energías Alternativas Para comprar cada vez Menos petróleo Eso es lo que está haciendo Es como si Aquí se ve claramente Y con esto voy a terminar Que si vinimos aquí Para maximizar utilidades Cosas que lo teníamos tan claro ¿Cómo es que no lo logramos? Porque ese es mi problema No me va a decir Que es porque los tipos No tienen un aliento O sea ¿Son como son? Ya voy a terminar aquí Si me permite Que se me está echando encima Una cosa Queda claro Es tener Éxito Otra cosa Es ganar Ganar es distinto A tener éxito En la negociación Si usted quiere ganar Chévere Felicitaciones A los grupos aquí Ganaron Podrían haber ganado Con menos por cierto Si tu problema Es maximizar Como es O a los negocios Que es Generar valor Algo más parecido a eso ¿Qué va a suceder en el futuro? Eso depende de usted también ¿Qué va a suceder con la mala relación? Eso depende de usted ¿Qué va a pasar con la comunicación? Depende de usted Para eso le vamos a dar Un modelo Que le permite Apoyarse Así como una viejita Con eso Con esa saldadera Bueno Para negociar De la manera Más eficiente posible Y que nos permite Tomar un poquito más De distancia Para colocar la energía Solo en lo que genera valor Es una promesa Para el día de hoy A veces usted tiene confianza Y a veces no Hay que salirse del continuo ese Entre confiar y desconfiar Y aquí abogamos Por ser confiables Incondicionalmente confiables No es que depende De si el otro Eso no es confiable El otro es como este Te tocaron Es dos sátras Pasó lo que te tocaron Son los que son Allá voy para allá Porque hay sorpresas Pero Aquí no nos quiero subrayar eso Usted es confiable Punto Porque eso de Generar situaciones En donde No queda clara la cosa Si me lo estuvieran Haciendo a mi No me gustaría Y puede ser Que te toque negociar Con unos sátrapas Mentirosos Tránsula Praje Lo que sea Vamos Ahora parece Es un problema La falta de confianza Será un problema De aquello No puede ser miente Y no lo digo Porque somos seguidores De la madre Teresa De Calcuta Porque yo soy bastante pagante Es porque resulta Que da beneficios A las pruebas Los pocos confiables Yo quiero entonces ser confiable Porque la gente viene a mi Elemental De eso se trata El ganar ganar Es un egoismo ilustrado Volvió a salir a negociar aquí ¿A qué acuerdo Llegaron amigos? Inicialmente nosotros fuimos Con una propuesta De bajar a 10 y 10 ¿Por qué? Bajar a 10 y 10 Claro ¿Por qué habríamos de ganar más? Primero eso Segundo Era el escenario Donde A la parte No iban a perjudicar menos En caso de no cumplir con los ¿Qué les pasó a estos muchachos Si venían también? Pero Esto si es fuera de la estadística La verdad son buenos No de verdad La verdad Fuera de la estadística Pero Bueno Entonces Conversando con la otra parte Ellos me dicen que quieren mantener 30 y 30 Este Bueno ganamos más o menos Pero nos dimos cuenta que A ver ¿Por qué Rompen una palabra dadas Habiendo visto Que dio tantos resultados Anteriormente ¿De verdad que esto está fuera de la estadística? Nos echaron a perder todo un speech que tenemos que decir Una vez que se logra el acuerdo Es muy poco frecuente Porque ahora viene un mes nueve Disculpa que los interrumpa Te voy a pedir en brevedad Pero viene un mes nueve Que los países no se van a ir de ahí Y ahora viene la guerra Es lo que queríamos Porque ¿Cuál era el objetivo de ustedes? Pues maximizar los dificultades ¿Y cómo hacemos para garantizarlo? A ver Nosotros Efectivamente Digamos Nos juntamos Y me dice 10-10 Entonces Nos dijimos No, vamos al 30-30 ¿Qué es lo que quedó? Eso también ¿Vale? 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 Sí se habló Pero la revisa inicial Que él plantea es Que yo Sacrifique Parte de mi vida Para generar Este dividendo Entonces No, una por más Una por más Una por más Pero no hubo acuerdos No hubo acuerdos Ahora, eso es lo que también dijo Ganar dinero No, no Es que le estaba diciendo otras cosas No, no Es que le estaba diciendo otras cosas No, no No, no Ganar No, no El market cheque El market cheque Marcaba la utilidad Exactamente Exactamente Ganarle loco Claro, pero La premisa inicial Que plantea en el momento Que estamos negociando Es Como tú estás ganando Más dinero que yo No Ya, ya hay la semana No Yo corro Yo corro Pero la presión es Como no tenemos un consenso Hasta este mes Tú estás ganando más dinero ¿Por qué no hay consenso? El pasado Claro Pero si logramos a algún lado Tener consenso Podemos llevar a la presión Claro Ustedes solo están En el principio hablando Del largo plazo Y la comunicación Que están llevando a cabo Hablan del puro pasado Bueno, del puro no No No, 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 no Lo primero nos vamos a identificar De nuestro país Hostil ¿Por qué? Al cierto сол vez Espera y ya no tenemos Relacional económico O sea que tenemos que Reg chorear ya un momento para negociar y veremos si comenzamos a un nuevo futuro ¿lo lograste? no, ¿qué pasó al final? que tuvo un precio muy bajo a largo plazo ahí está, el ministro de finanzas estaba preguntándoles a ustedes ¿cómo van las cosas? ¿vamos bien? no, ¿y por qué? porque no podemos confiar en otro país ¿ah, por culpa de esto? no, no es culpa simplemente tomamos una decisión en base a la propuesta que no se me acuerdo porque... y otro punto importante es que yo no puedo negociar tampoco a largo o sea, él me hacía un planteamiento donde había un antecedente previo donde se iba a duplicar la utilidad dependiendo de la dirección que se hacía entonces, si tú me planteas que vamos a negociar esto hoy y hasta los 8 meses yo no sé qué va a pasar en los 8 meses para yo mantener eso bueno, lo que se ve aquí es que la negociación colaborativa de esa que hacía el... es complicado tiene sus complicaciones ¿no? hasta se pelean conmigo porque no porque uno lo ven así y otro lo ven de otra manera o sea, a mí me parece que a veces están diciendo esto y alguien me dirá no, no eso no lo vamos a decir a nosotros bueno, me parece ese es el drama de las percepciones y la comunicación y del pasado y del futuro y es complicado instaurar algo ganar, ganar como todo el mundo ya conoce mil veces muy, muy todo el mundo quiere resultado ganar, ganar solo que el resultado a veces se complica la gente de área donde salió a la negociación llegaron se habló 30-30 tú le dijiste 30 pero voy a jugar 20 o 10 30 pero voy a jugar 10 le dijiste eso yo le dije vamos a 20 yo le dije vamos a 20 y tú le dijiste bueno no, vamos a 20 ok vamos a 20 bueno, sí pues ya pero pero dispararía una resolución hostil o más grave y llegamos a un acuerdo donde le dimos la mano y al cual tomamos 30 30-30 ¡ah, que bien! 30-30 como la carabina 30-30 el argumento del amigo aquí dispuesto a que los nombres todavía no me lo sé y la vista tampoco pero bueno Alejandro Alejandro me dice bueno que 30-30 es un acuerdo ganar, ganar ¿ustedes conocen el teorío ganar, ganar? ¡Win, win! ¿Alguien estaría en desacuerdo con ese principio? ¡Win, win! 30-30 y además somos hostiles dice iba a decir yo yo también tenemos una historia de hostilidad no nos llevamos bien yo me pregunto bueno ¿qué va a hacer? ¿se va a mejorar? ¿va a mejorar la relación? ¿verdad? eso es lo que me está queriendo decir era la oportunidad para mejorar la relación y Alejandro como un caballero ¿usted le dio la mano? absolutamente bien yo lo vi a Alejandro yo para aquí así caminando llegó a la mesa y dice muchachos el efecto ¿tú no eres? David me tocó un muchacho que es un caballero me dio la mano me miró a los ojos me dijo señor Alejandro 30-30 y en un momento ¿qué detallazos? ¿de cierto? eso lo dijo le dijo bueno estamos listos y se ha volteado David y le dijo señor Alejandro disculpe ustedes van a cumplir ¿verdad? y Alejandro le dijo ¿yo qué le voy a llamar? ¿tú también yo? y vuelven con eso ahora yo le pregunto a ustedes ¿por qué deciden romper una palabra? él acaba de responder voy a repetir lo que dijo dice él automáticamente ¿pero por qué confiar? bueno yo iba a hacer un paréntesis antes de la conversación el primer comentario fue tengo una directividad muy complicada entonces ahí como que el pantallazo fue el más positivo de la vida eso te hizo la verdad hay respuesta bastante y Álvaro que es un tipo inteligente como yo seguro que me va a preguntar lo siguiente Álvaro ¿no será que tú no te explicaste bien? porque ese es mi problema su jefe le va a preguntar a usted ¿dónde está el 30-30? no, mire la verdad que son tan enredados no se puede le dije bueno si somos como somos porque a veces nos tocan peor y a veces nos mandan a matar estamos en guerra somos somos y eso tiene por eso que pasan cinco días aquí la negociación tiene riesgo la verdadera razón por la que están aquí es porque negociar es arriesgado porque si no ¿para qué vendrían aquí? porque tiene riesgo y tiene riesgo convencer a esa gente que vino con una idea que luego tiene que subir y negociar con una gente ¿qué herramientas le dejaste tú a ella para que fueras más arriba a negociar con gente que le va a decir otra cosa? porque la contraparte muchas veces se convierte en un aliado tuyo y otras veces entonces yo no sé cuáles son las herramientas a veces se las damos y a veces no para que salgan aún en una situación como esta que no nos llevamos bien pero si tu objetivo es maximizar como yo lo dije como aún para que se lo ve y que le sufriera también también y grande muy grande bueno la gente eso fue para el mes 4 exacto ya con el segundo 20 que volvieron a decir 20 ya en más o menos pero como no sabíamos después yo los vi ahí en esta mesa de aquí es un juego algo no les gustó el 10 no francamente medio broma medio en serio como casi todo lo que pasó aquí porque su juego el 10 no les gustó que deciden hacer para el segundo mes a ver que deciden hacer existen dos teorías la que se decidió fue mantener el 20 la idea en realidad era el hecho de bajar a 10 y seguir el juego 10-10 hasta que se terminara sin embargo nos sometimos a votación y la idea era enviarles un mensaje para equiparar el mercado el precio del mercado y tener ambos algo rentable con eso adivino que usted no estaba muy de acuerdo con el 20 se nota no estaba muy de acuerdo con el 20 pero eso fue lo que decidió la mesa era para con qué objetivo el 20 mandar un mensaje un mensaje un mensaje ¿cuál mensaje? muchachos suba precios eso es eso exacto suba precios ok ay no les digo no sabía no sabía por eso nos fuimos con el intermedio el 20 buscamos buscamos el 30 le perdón ¿a cómo se venía vendiendo el petróleo antes de la contratación de ustedes? a 25 a 20 antes de contratarnos ustedes esto es un mercado donde el petróleo se ha instalado el 20 alguien podría decir o usted tomando sus palabras que no supongo nada porque yo no conozco nada de la contraparte pero tenemos alguna idea ahí en el ejercicio de lo que podría ser la contraparte más o menos claro uno puede ser que se dé puede ser que no en todo caso las palabras que yo porque también aportamos a 30 ¿no? la mayoría tiene la razón exacto pero bueno llegamos a un intermedio es curioso que me dicen 20 es para maximizar ganancias para tantear el mercado para ver cómo van las cosas me indicaron también que esto la lógica indica que 20 sería lo más adecuado la gente de 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 a doble ¿con qué salen ustedes al mercado? con precios bajos les encantó ese día cuando lo recibieron allá yo como no soy aquí escaparate de nadie voy a estar guardando secretos así que yo voy a decir algunas inscripciones pero ¿por qué no es el día? bueno porque queríamos entrar y agarrar el mercado aumentar la vida querían apoderarse yo tengo que pensar en mi negocio la mayoría de veces porque ahorita te voy a pedir lo mismo déjame tú vas a ir a qué a 10 y yo voy a 10 déjame recuperar el último vamos a la más el último es a 10 en aquel mes si hubiese me subió el acuerdo yo me recuperaba ya quedamos igual hubiésemos vendido a 30 el mes 6 al mes 8 eso es lo que no nos cumplimos el acuerdo ahora se nos paga mucho más de eso comenzar a negociar para conocer al competidor pero no comenzamos no lo conocimos porque el segundo mes inmediatamente le subimos ellos sí nos están conociendo sienten que nosotros nos estamos arriesgando que es lo que creo ellos saben que nos estamos arriesgando nos mantuvimos en 20 para ver si ellos comían con el 20 pero no ellos saben que nos vamos a arriesgar más yo creo sí pero hay algo pero saben que no vamos a arriesgar el 20 que es el punto que si yo me salto con D y yo le digo ajá ¿qué vas a hacer? ¿quedarte aquí abajo? bueno yo me quedo aquí abajo es como cuando uno fija honorario en un mercado bueno mira está bien fija honorario bajo pero entonces nosotros podemos ganar más él es un actor racional ellos están pensando como nosotros ellos no no hay ninguno que tenga una superioridad vamos a poner un ejemplo internacional ellos saben que están en un ejemplo internacional o sea cuando a la gente lanza el precio un proterangamo vende producto masivo ¿verdad? ellos ponen el precio que quieren y van a la ellos compiten entre ellos mismos obvio cuando tú lanzas un precio el que la persona decide el mercado si lo compra o no o decide quien decide realmente es el mercado para que sepa que lo que vamos a salir a negociar o sea que podemos fijar yo lo que digo yo lo que digo le debemos regalar uno para que si no van a hacer liquidez no van a burlar de los de allá abajo para que se ve lo que pasa ojo 8 nosotros pudiéramos decirle a ellos que que irnos nosotros y que ellos tengan algo para que ellos empiecen a ganar pero no porque no tenemos que dar el chance de nada recuerden que ellos no tienen que no vamos con 30 para que no no se digan los que nos vamos con 30 pero escúchame no yo no me lanzaría con 30 porque si nos vamos con 30 ellos se van a cumplir ellos van a duplicar ellos van a avanzar pero la cosa es que recuerda que después ellos tienen que ir allá y ellos van a duplicar si no 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 va ganando 25 y nosotros vamos en 13 tenemos ya un representante de cada grupo solamente puede ir un representante de la mesa de doble uno de a doble uno de cero y uno de a doble de dos no puede ir solamente un representante por tres segunda decisión si ese representante quiere llevar este ejercicio como referencia puede hacer posible un problema tercero el representante tiene que llevar el cartel que lo identifique como miembro de la junta directiva para saber con quien va a sentarse a conversar y cuarto bajo ninguna circunstancia ese representante puede llevar ¿tiene cambia de la junta directiva? 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 en cápita se reúnen en un consejo extraordinario de gobierno y toman algunas decisiones que le afectan a ustedes directamente son las siguientes primera decisión mientras la turbina esté dañada que aún no se sabe por cuánto tiempo va a ser cápita va a duplicar las utilidades que ustedes reciban por concepto de la venta de petróleo todo lo que aparece dentro del cuadro ahora se nos invita por dos segunda decisión cápita hizo todas las diligencias y consiguió levantar las sanciones nacionales e internacionales que en este momento le piden que Alba y Batia se sienten en una mesa de negociación y se hizo y se planificó todo el tiempo vamos a ir con 10 y después vemos en el otro precio yo le sugería 20 no no importa si perdemos regresamos otra vez a lo mismo y mandamos el mensaje quédate en 10 dale el mensaje nos vamos a mantener 10 o 20 ¿quién pone 30? yo digo 20 no, 30 no 20 yo voy por 10 ya, espérate levanten la mano los de 10 3 los de 20 los de 30 entonces 10 por favor 10 10 10 10 bueno, entonces fíjate tú en este segundo mes en la realización de este otro país nos hizo perder 10 millones de dólares en consecuencia nosotros no podemos aumentar precios si nos hicieron perder 10 millones de dólares pero tú generaste pero uno generó nosotros generamos esa guerra de precios no lo sabemos hay, hay, hay no tenemos esa guerra ¿por qué está aquí abajo? generaste guerra de precios la gente bajó los precios eso me indica la utilidad me indica eso el tercero va a ser igual igual la compra igual igual el tercero nos mantiene si el tercer mes nos va a hacer ganar 10 millones de dólares ok, 10 con 10 otra vez no descuiden sus objetivos eso es lo único que les puedo decir yo soy mensajero motorizado más allá seguir perdiendo la diferencia entre 3 millones y 2 millones bueno, me gusta 30 como para, si en verdad le voy a mandar un mensaje para mandarle un mensaje contundente exacto esa es la única razón pero yo insisto seguimos perdiendo sí, sí pero seguimos perdiendo 30 igual que nosotros vamos a estar igual en ese momento diciéndole señores si ellos piensan si no tuve el precio o sea, estamos perdiendo o sea, él está ganando pero está perdiendo porque el precio tendría que irse a 30 más es que, ya va recuerda recuerda eso uno de los factores es una de las variables una de las variables es que esa gente nos odia desde el punto de vista político geopolítico o sea, ellos mientras más nos puedan hundir mejor y que más que más herramienta para hundirnos que desde el punto de vista con ellos tenemos que pensar de la misma manera tenemos que tener la misma actitud porque si yo no voy no lo vamos a creer ¿no? si tú le hagas 30 ahorita que me van a decir ajá, se estáñando para mí y van a a querer irse arriba no, joder y finalmente tú no compites jugar pero si nosotros vamos a mantenerse en 10 y se van a mantener en 10 de por vida ellos se van a mantener en 10 ¿tú querés? sí tú está bien pero a ver si le metemos 30 le estamos mandando a 10 pero ¿por qué tan rápido? como en la vida real todo bajo por eso mira, si ellos se mantienen en 10 y nosotros no vamos a 30 no vamos a perder ¿en 30? si, mira, mira si nosotros nos lanzamos en 10 si ellos se mantienen en 10 mira lo que vamos a perder ya, esta es la última digamos si nosotros nos volvemos a poner en 20 ¿qué? o sea ¿qué? no, no, no no, no ellos si ganan tienen que darse cuenta que nosotros nos vamos a mantener buscando el precio más alto si nosotros le demostramos que nos vamos a mantener ganando el precio más alto ellos van a tener que subir ¿qué? no, no, no lo dejó de hacer que si hubiera hecho otra cosa yo hubiera así así cualquiera eso es mínimo riesgo ¿no es así? mínimo riesgo máxima ganancia es difícil pero seguimos ahora hacia el final en el segundo mes que deciden hacer muchachos bueno nos quedamos con el 10 10 ¿por qué habíamos? mientras ellos tampoco la harán el coche no usan nosotros digo 2 de esos 4 se van a poner en 20 ¿y aquí del otro lado sube? le quedamos llevando a 15 ¿está contento? era el objetivo del primer mes lo ponemos en el segundo ¿ustedes suman el precio? ¿por qué razón? a ver nosotros subimos el 20 porque queríamos decir que el 10 no íbamos a ganar una monotilidad ¿por qué no irá 20? ¿por qué no ganar los 8? ¿por qué no irá subiendo? una forma es reactiva y una probatividad probatividad eso no está en el tsunami tenemos esa licencia ¿por qué no irá? la probatividad es tomar iniciativas ¿por qué no irá? probatividad una forma es reactiva y una probatividad probatividad eso no está en el tsunami tenemos esa licencia ¿por qué no irá? la probatividad es tomar iniciativas ¿por qué no irá? en las negociaciones en este capítulo es que se nos va bueno en otros capítulos también pero en este asunto de las percepciones se nos va por un barranco el proceso de la negociación ¿por qué? es un riesgo seguir negociando sin chequear a fondo suposiciones y percepciones no siempre se puede rápidamente desde luego aquí no se podía hablar sin embargo ¿qué hago yo? que el otro concluye o deja de concluir ciertas cosas ¿cómo se entiende? yo quiero subir precios ¿cuál es el mensaje que quiero dar? es arriesgado seguir jugando 30 en el mes 3 es arriesgado yo te lo puedo decir y Samuel también y Eduardo con propiedad estadística que si usted juega 30 bueno lo mismo que pasó aquí no tengo que dar muchas vueltas que si usted juega 30 en el mes 3 la mayoría de los grupos terminan en 30-30 más adelante entonces en lugar de reaccionar está siendo proactivo que tiene su riesgo ¿no es así? sí que no riega no gane ni pierde dice bueno no quería decir la frase al final siempre la terminamos diciendo ese cuadro obviamente mientras nosotros arriesgamos vamos a depender de lo que ellos también arriesgan si estás jugando 10 si estoy jugando 10 entonces yo entré con 10 para poder saber cómo vienen ellos porque lo que ellos fijen va a depender también mi mercado muy bien claro tú juegas 10 en un mercado que ha estado a 20 durante años exacto no es la realidad esto es un simple que nos aprovechamos de para hablar de algunas cosas que tienen tremendo impacto en los resultados de la negociación estas cosas entonces en un mercado que viene por años a 20 en 15 minutos o 5 minutos decide jugar 10 y eso dice mucho ¿es conservador o es arriesgado jugar 10? para mí es conservador pero obviamente y aquí los caballeros se están diciendo no es arriesgado para mí es conservador porque obviamente era mi primera posición porque como te digo según el cuadro me había estudiado el cuadro nos iban a decir a nosotros que no estamos solos en el mercado ellos están allí es una realidad bien lo de las percepciones vuelo sobre eso no lo sacamos del mercado ustedes no han logrado posicionarse sino solamente en un mes han invertido mucha energía los costos son los mismos el volumen es el mismo y la gente de C vamos a ver la gente de C aquí en el centro de C de C disculpe la gente con que sale al mercado ustedes salen con un 10 es decir después de décadas de vender el petróleo a 20 ellos en 5 minutos dicen aquí lo que hay que hacer es bajar los precios y alguna razón deben de reparar si empezamos jugar contra la tendencia del 20 perdón disculpa jugamos contra la tendencia del 20 van a salir con 20 multiplicamos la utilidad si ponemos bien esperabas que viniera un 20 del otro lado entonces si querías ganar no multiplicar nuestra utilidad porque la llevamos a 15 venimos ganando uno ahora ganas más que el mes pasado claro eso depende de que ellos jueguen si pero no pasó pero no sucedió que chévere decirlo que fueran 20 los 8 meses y tu 10 toda la vida eso sería no habría que ver en ningún libro de negociación ¿por qué ustedes juegan 20? 10 10 10 disculpa bueno nosotros maximizar no mantener en el mercado que llamó la atención con precios bajos supongo que jugarán 10 10 mantenerse en el mercado y yo le pregunté mantenerse en el mercado es lo que tiene ¿por qué juegan 10? pero quizás el precio referencial era 20 si era como se venía entonces nuestro objetivo fundamental fue posicionar los mercados ok y la estrategia fue dar un vuelo de radio y masificar la venta y incrementar tu utilidad por la vida del evento de la gente 10 básicamente la gente de CEDOM estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo que llevamos tantos años haciendo esto y todos los todas las veces que hacemos por nuestra parte en Venezuela son como 20 mil más de 20 mil este año y allá también debe tener otro tanto y en República Dominicana y aquí que se hace mucho también que hay 3 grupos y 3 resultados distintos bueno parece una obviedad pero esas son las cosas que en las negociaciones se nos ponen muy cuesta arriba para resolver las diferencias porque yo te he entregado un texto a ti y tu lo has leído como mejor te ha parecido y dices aquí lo que hay que jugar en 10 y allá que sacaron el cuadrado de los catetos y le dio que era igual al cuadrado de la hipotenusa entonces dicen no si ahí hay que jugar 30 y ahí hicieron un análisis distinto y no hay que jugar 20 etc hay lógicas distintas pareciera de un ejercicio que tiene 5 párrafos que lo único que hay que tomar decisiones sobre 10 20 o 30 que todos tienen la misma información pero no todo el mundo da las mismas respuestas y eso está en el fondo del manejo de las diferencias cuando negociamos así que vale la pena colocar aquí otro concepto que está pegado a este otro que son las percepciones tanto las percepciones como las suposiciones son temas que los buenos negociadores los negociadores del librito eso que aparece en la bibliografía del texto eso lo que hacen es que tienen mucha energía para chequear esas cosas toman distancia con respecto a eso separan cuáles son las decisiones tomadas sobre suposiciones está muy claro de que yo esto fue lo que percibí lo que yo entendí lo que yo concluí de acuerdo a mi experiencia quien sabe lo que está concluyendo allá de la misma realidad y argumentando cosas también muy sólidas sobre eso porque aquí cada uno ha argumentado lo suyo y aquí juegan 30 con la intervención del Chantal vamos a ver que colocaron del otro lado ustedes estaban negociando con los ilustres aquí aquí perdón y ustedes deciden que jugar nosotros inicialmente partimos del objetivo que era generar utilidad y a un precio medio y el precio inicial como marcador fue 20 20 20 20 20 20 un segundito que les dijo a ustedes el 20 medio cuando yo les traje el 20 que dijeron que sensación causó que son conservadores que no buscan un mejor precio que no quieren buscar un mejor precio que deciden hay dos objetivos muy distintos entre sí uno es precio que es facturación o un market share de facturación y otra cosa es market share de utilidad si mi objetivo es de utilidad yo voy en pro de la utilidad ahora que el precio tiene que ver con la facturación no sé si me explico pero una si yo quiero mantener precios altos no necesariamente voy en línea con la utilidad yo puedo facturar 6 millones y ganar solo 5 pero puedo facturar 60 y ganarme 30 y eso era nuestro objetivo por eso la utilidad va en función del consenso en la negociación si no jugamos fair o sea si no jugamos negociando ¿me está diciendo que ellos no juegan fair? sí lo que pasa es que antes lo que pasa es que antes ya va este es el mes 3 por eso lo que pasa es que ya va porque el académico que no dio la clase yo nada más creo que era el punto de la utilidad yo no he visto nada que sea unfair yo lo todavía por la hora yo esperaría llegar al punto de la utilidad porque ciertamente la única manera que vimos en la tabla de que tú tengas mayor utilidad es cuando las dos las dos empresas no llegan a una buena en este juego era así según usted lo vio usted vio eso no comparte esa idea hay un antecedente previo cuando tú lees el ejercicio ok que hablas de conflictos es decir que son dos empresas que compiten no países perdón que compiten este si el término es competir pero pero digamos que hay un antecedente previo de un conflicto que no se llevan bien eso te hace ver que pudiera existir creibilidad o no creibilidad en la negociación que se pudiera plantear ahora los tres primeros meses entendemos que es en el medio de las dos partes eso claro pero es que los tres primeros meses yo todavía no me he sentado a definir exactamente con mi empresa con mi otro país las reglas de cómo vamos a jugar bajo las premisas que capital me da claro pero ustedes quieren ganar mucho ese es el punto de partida y por eso es que antes de llegar a la negociación ya había redoblado la utilidad en el mes tres nosotros es decir ellos llevaban 19 y nosotros llevamos 39 casi de 20 es un 50% es decir es casi que el doble entonces en el momento de llegar al consenso o al posible acuerdo entre ambos países pues lógicamente ya hay una premisa clara una nos llevamos mal esa es la premisa nos llevamos mal si claro porque el planteamiento que me pueden hacer a mi que negocié es dame la oportunidad de yo ganar más dinero pero es que yo yo administro mi empresa supongo más o menos que la contraparte va a ser tal o cual cosa es lo que indica la lógica es lo que yo esperaría que ocurriera del otro lado pero se da y a veces no se da esas suposiciones el problema si es que hay con las suposiciones que tenemos con las suposiciones son varios que a menudo si no estamos como tomando distancia y tomando mano de las suposiciones para chequearlas suele suceder una cadenita de suposiciones por ejemplo yo supongo que estos tipos van a venir con 20 y en el otro lado hay alguien que está pensando bueno como yo supongo que ellos suponen cosas de mi yo voy a hacer esta cosa o esta otra y si para algo sirven las mesas de negociación a lo largo de estos años en tantas investigaciones si para algo sirve una mesa de negociación es para chequear las suposiciones que yo tengo de la contraparte y la suposición propicial que la contraparte esté chequeando las suposiciones que se tienen de este proceso y de mi este tema de las suposiciones que son las palabras que vamos a colocar aquí son como muy sencillas vamos a hablar de unos 6 7 conceptos que están en torno a lo que se podría depender del manejo del proceso por ahora hemos hablado de las suposiciones ustedes suponen algunas cosas y pueden ser estas cosas insisto la importancia de chequear las suposiciones y otras cosas más pero vamos con el mes 2 yo estaba ahí cuando les llevé el 10 y hubo como un cierto desánimo él mismo dijo tu nombre disculpa Leóncio Leóncio hizo un gesto así ¡ah! lo sabía ¿por qué? ¡ah! y decía ¡oh! que cinta cierto desánimo allá en la que tuvieron por cierto bastante más bocosos que aquí abajo no sé si ahí está ¡sí! ¡ay! ¡ay! no entiendo por qué Samuel que fue lo que le dijo el de arriba pero yo los vi ahí en esta mesa de aquí ¡ah! es un juego algo ¿no? una de las muchachas ahí y se chocaban las manos ¿no le gustó el 10? no francamente medio broma medio en serio como casi todo lo que pasó aquí porque es un juego el 10 no le gustó ¿qué deciden hacer para el segundo mes? a ver ¿qué deciden hacer? bueno existían dos teorías la que se decidió fue mantener el 20 la idea en realidad era el hecho de bajar a 10 y seguir el juego 10-10 hasta que se terminara sin embargo nos sometimos a votación y la idea era enviarle un mensaje para equiparar el mercado el precio del mercado y tener ambos algo real con eso adivino que usted no estaba muy de acuerdo con el 20 no se nota no estaba muy de acuerdo con el 20 pero eso fue lo que decidió la mesa ¿era para? ¿con qué objetivo el 20 era? mandar un mensaje un mensaje un mensaje mandar un mensaje ¿cuál mensaje? muchachos suma precio eso es suma precio suma precio ok ay no les llegó el mensaje me parece que no les llegó el mensaje ese muchacho suma precio ¿no? y les enviaba un mensaje para otro mundo además te agregan menos mal que no oye todo lo que se dice no y cuando me llegó no se engañaron no siempre ya va todavía no se me adelante pero el mensaje no les llegó exactamente así no sé por qué ¿por qué ustedes juegan 10, 3 meses seguidos? ¿por alguna razón al detener? bueno nosotros colocamos el segundo mes 10 pensando de que como en el primer mes ya habéis colocado 20 nosotros supuso que ellos iban a igualar a 10 exacto entonces nosotros colocamos 10 con el único fin de no perder las utilidades que habíamos tenido en el primero o sea no bajar de diferencial con respecto a ellos ah ok habían logrado en ese primer mes 15 millones contra 3 y entonces claro ellos dicen ahora que le hemos sacado esta atacada no lo vamos a perder así nomás exacto entonces vamos a seguir jugando 10 exacto lo que si nos tomó por sorpresa fue el precio de ellos en el tercer mes si ese precio en el tercer mes fue efectivamente para que el mensaje se construyera aún más otro mes ¿cuál es el mensaje? suba los 3 suba los 3 suba los 3 es lo que ellos quieren decir pero el mensaje les llegó un poquito después el mensaje lo recibimos ya aquí cuando vimos los resultados del tercer mes este bueno pero el mes 4 eso fue para el mes 4 exacto nosotros lo que pensábamos después de dos rondas que habíamos puesto 10 seguramente ellos pensarán poner 10 y para cubrir y no perder nosotros decidimos mantenernos con 10 pero las suposiciones nuestra sorpresa fue que nos subieron a 30 alguien podría pensar si alguien que está en abuel puede pensar a estos tipos de A van a venir con 20 por lo menos con 20 o con 30 no sé pareciera que juegan 20 es lo que se podría concluir alguien miéndose a ellos podría decir bueno parece que lo que juegan es 10 pero ellos se están preguntando ¿tienes dos tipos con qué van a venir en el mes 3? y lo que han hecho es jugar 20 toda su vida hasta ahora es más probable que juegan a jugar si que se equiparara a nosotros es decir que y precisamente el mensaje fue que los primeros dos meses fueron a 20 y ellos no tuvieron en 10 y el tercer mes fue más rotundo el mensaje porque sabiendo que ellos iban a seguir me dicen por aquí que quieren maximizar las utilidades pero quieren ser conservadores con precios bajos claro ese negocio me encanta a Eduardo también le encantaría con nos meterse en un negocio donde se gane mucho dinero con mínimo riesgo nos avisan nos metemos de cabeza y dejamos de estar haciendo esta competencia y la gente me falta de doble disculpen que los cartelitos se me pierden y cuál es el objetivo de ustedes maximizar utilidades maximizar utilidades fíjate tú que coincidencias dicen ellos entre paréntesis sin tomar en cuenta al competidor y lo voy a ir así de reojo y con qué estrategia bueno estudiamos la mejor utilidad sin que cuadro la mejor utilidad y comenzamos por su táctil de negocio eh si me crees el cuadrado de la psicotenusa la suma el cuadrado de la psicotenusa bueno estudiamos para poder obtener la mejor utilidad ustedes si estudiaron el cuadro el cuadro y eso te llevó a una estrategia de qué de poder ver de definir un precio que nosotros podamos ganar más pero definitivamente tuvimos que tomar en cuenta ¿y cuál era ese precio al menos de inicio? disculpen las interrupciones ¿cuál era ese precio de inicio? un precio intermedio ¿20 dólares? menos ¿al menos de inicio? de inicio chévere lo que vamos a hacer entonces a lo largo de esta jornada en la mañana antes del mediodía es ir revisando lo sucedido yo voy a hacer muchas interrupciones yo voy a responder algunas preguntas otras quedan abiertas y aquí vamos a estar cambiando las cosas vamos a comenzar por ejemplo con la gente de A la gente de A que ocurrieron a lo largo de este ejercicio varias cosas curiosas la gente de A que dice quiero maximizar las utilidades y quiero utilizar para ello precios altos o medios arrancando con medios arrancaron con medios pero querían precios altos ¿por qué ustedes salen jugando 20? no se ponen ahí eso ¿por qué 20? ahí tiene su micrófono aquí bueno arrancamos con 20 precisamente para como digamos un costo referencial ¿no? para ver cómo se iba a comportar nuestros competidores en el mercado ah era para ver para ver pero tampoco queremos comenzar con el más bajo por el tema de que la idea es ganar también ¿no? ustedes discutieron eso y dijeron aquí lo que hace falta es jugar 20 la lógica indica que es 20 20 tuvo 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 tuvimos que votar porque también apuntábamos a 30 ¿no? la mayoría no siempre tiene la razón exactamente pero bueno pero digamos a un intermedio quedamos en 20 bueno es curioso que me dicen 20 es para maximizar ganancias y para tantear el mercado para ver cómo van las cosas me indicaron también que esto la lógica indica que 20 sería lo más adecuado la gente de de A doble ¿con qué salen ustedes al mercado? con precios bajos les encantó ese día cuando lo recibieron allá yo como no soy aquí escaparate de nadie porque no voy a estar guardando secretos así que yo voy a decir algunas influencias pero ¿por qué fue en día? bueno queríamos entrar y agarrar mercado aumentar la venta ¿querían apoderarse cuando dices agarrar mercado tener más mercado que antes? exactamente que seamos el principal proveedor del mercado ah ese es el objetivo de ustedes uno de ellos también pensamos que nuestro competidor iba a ir a lanzar los precios a nivel medio a nivel medio un 20 dólares ¿ah? ¿ustedes sabían eso ya? no, no lo sabíamos lo sospechábamos este entonces a nosotros sospechar eso quisimos como decirlo así mostrar los dientes qué provecho lo podíamos sacar pero no quisimos arriesgarnos tirando por los 30 sino lo que quisimos fue aumentar el market share tirando los precios voy con la gente voy con la gente de A doble aquí estamos ¿cuál fue el objetivo de ustedes al menos al inicio trazado por ustedes? aumentar ventas y bueno la estrategia es de precios bajos bueno quieren aumentar las ganancias quieren me dicen por aquí quieren el market share también me dijiste aumentarlo ¿no? no disminuir aumentarlo con precios bajos muy bien la gente de P P está por aquí ¿verdad? me equivoqué aquí B objetivo maximizar las utilidades para ver con qué estrategia de precios que era precios altos digamos que aquí no se podía hacer mucha cosa más que definir los precios es un ejercicio muy acotado por eso reducimos esto de la estrategia para definir precios altos medios bajos y buscar consenso en el mercado también era una idea que estaba buscando pero arrancaron al menos de inicio con precios ok y reincidentes la gente de P doble aquí estamos ¿con qué objetivos sabieron? maximizar utilidades ¿y con qué? estrategia de precios con precios medios gracias Eduardo bueno le estaba agradeciendo yo yo con ustedes tenía un par de no se llaman ustedes no iban a agradecer nada me estaba agradeciendo la gente de C ¿cuál es el objetivo inicial? mantenerse en el mercado ustedes no quieren ganar dinero mantenerse en el mercado con precios bajo ok mantenerse no deseminar la división y la gente de C doble ¿cuál fue el objetivo de ustedes? se podría decir que el objetivo de ustedes trazado inicialmente era maximizar utilidades y precios altos muy bien precios altos arrancarlo con medio que hay que ganarle al otro estamos de acuerdo le doy 500 dólares al que encuentre donde está escrito eso no está ok donde está escrito entonces en tu cabeza ok una de las cosas más importantes de ese taller y de esa semana es que se borren esa estupidez de la cabeza hay que saber cuándo competir y cuándo colaborar el último American Scientific que es una de las revistas más prestigiosas de neurociencia y ciencia en Estados Unidos el de Julio perdón es tiene un carácter impresionante sobre colaboración y te demuestra que desde los desde los organismos unicelulares hasta la complejidad de los mamíferos colaboramos de maneras impresionantes y nunca hubiera podido haber evolución si no hubiese colaboración entonces ojo aprender a distinguir escenarios colaborativos versus distributivos es una de las cosas más importantes de esta semana eso por un lado por otro lado lo que han hecho es el dilema del prisionero los que han escuchado la teoría de juegos teoría de juegos una rama de la economía que desde los años 50 se viene desarrollando con mucho énfasis sobre todo para poder determinar si el ser humano colabora o compite porque eso como redacto reglas que permitan hacer o que el comportamiento humano cambie en una línea determinada bueno este ejercicio es de teoría de juegos teoría de juegos Nash mente brillante todo vimos la película Nash Nash tiene un premio Nobel de economía por teoría de juegos o sea lo que quiero decir con esto es que lo que acaban de hacer no es tan sencillo hay bibliografía enésima sobre lo que acaban de hacer sobre el dilema del prisionero ese artículo sobre American Scientific se basa en 25 años de Alba Batea o sea uno de los profesores de Harvard que ha hecho esto que ustedes hacen o acaban de hacer nosotros lo hacemos tres veces por semana hace 17 años o sea este es un ejercicio que tiene una relevancia que tiene una importancia impresionante porque en realidad te va a demostrar que lo que has hecho no es lo que quizás debiste haber hecho en realidad lo que querías era maximizar los tutoriales que es un poco lo que tenemos hablado entonces con eso simplemente dejamos con esa reflexión no es una cosita sino más sino es una cosa más compleja y Alberto nos va ahora a llevar de la mano mes a mes por todo el ejercicio y juntos vamos a poder llegar a mejores conclusiones de las que hemos tomado en el directorio bueno en cada junta directiva lo primero que vamos a hacer para arrancar este análisis tienes que ver con el registro esta gente se quiere que todo el tiempo prefieren ganar poco con tal de que no nos ahorra ganemos entonces no había forma de que nosotros no quisiéramos subir los precios entonces claro ya como que se echaron para atrás no nos está dando confianza en la seña del precio hoy sabes que el problema el problema grave ahora para vencer a todas las partes es que lo que entendimos que se había negociado en la ocasión pasada era que los donos quedábamos ya en 30 entonces nosotros al lamentar 30 y que nos hayan fijado 20 se sintió como una traición pero dame cuenta es que no hubo esa negociación tengo aquí los precios del mes 6 que ya se los voy a entregar en un minuto pero para el mes 7 y 8 las condiciones van a cambiar sensiblemente aquella turbina que repararon en tiempo récord recuerden que pasaron en un solo mes la resolvieron volvió a dañarse ah usted conoce Capital ok volvió a dañarse además tienen ese drama que parece ser un asunto irrecuperable la turbina número 2 corre por el mismo camino es una línea de producción de turbinas Hitachi que son unos maquinones ustedes saben nos parece que tiene un problema de diseño es grave la cosa es grave el asunto es que lo que yo les puedo comentar es que para los meses 7 y 8 y no va a haber cambios entre un mes y otro las utilidades se van a multiplicar por 4 mejor dicho se pueden multiplicar por 4 eso es lo correcto podría multiplicarse por 4 si se da una condición que es la siguiente que uno de los dos venda más barato que el otro si usted vende más barato que su contraparte sus utilidades multiplican por 4 la de ellos no es decir voy a decirlo de otra manera se pueden multiplicar por 4 las utilidades siempre que uno de los dos venda más barato y ocurre a favor del que venda más barato si usted es el que vende más caro tanto en el mes 7 como en el mes 8 sus utilidades seguirán siendo sencillas si los dos venden al mismo precio las utilidades son sencillas para los dos eso quedó claro en segundo lugar 5 minutos oigan bien y ya termino ya voy a terminar ya voy a terminar allá 5 minutos para pensar si van a negociar o no quien va a negociar puede ser el mismo o lo pueden cambiar y que cosas van a hablar les entrego el mes 6 recordándoles que no había sucedido nada aún manos a la obra nunca paría de ti esa era mi tesis el deseo hasta el noveno a 10 no yo pienso que lo que me llevó abajo fue la la confianza nos confiamos y confiamos y vamos arriba y vamos arriba y nosotros nos generamos la confianza si nosotros nos vemos agresivos presionados vamos a ver traidores nos falta malicia nos falta malicia creo nosotros somos dignos somos honorables porque nosotros nosotros pero en los negocios pero en los negocios pero en su día hay número de win si lo que firmamos es bueno vean vean ah pero si traemos que se multiplica por 2 ¿cuánto 2? ¿cuánto 2? por 1 ¿cuánto 2? ¿cuánto 1? ¿cuánto 2? 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 El puente CUP, mira. Pero es que, si tú no haces, que la posibilidad sea la mejor para los dos, nosotros no vamos a perder porque tú ibas. O pones 30, o vamos a 10, ya está. O le di eso a 10. Pero tú le estás diciendo el precio que vamos a poner la siguiente vuelta. Pero es que no, porque yo voy a ganar 10 y 5. Yo voto por 20, yo voto por 10. Y el reto, dale, yo voto por 10. ¿Quiénes voto por 10? 10. 10. 10, bueno. Estoy apurando para más. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dijeron ellos ahí? 10. Excelente. 30 más. Mira, aquí me traje el... Nos vemos en el aeropuerto. No, en el aeropuerto. No, en el aeropuerto. Ese no. Por eso, en el aeropuerto, si te acuerdas, en el aeropuerto. Si te acuerdas 5, volvemos a utilidades sencillas. En 3 minutos nos necesito los precios de mi... Todos matamos. ¿Eso? Ellos van a ver en el final. O sea, no están jugando en cuánto van a ganar ellos, en cuánto vas a perder tú. Ese es lo juego de ellos. vas a 20 vas a ganar 30 yo siento que vamos con 20 yo diría 10 no, yo siento que para atrás ya, si vamos en 20 si quieren creerles un cuarto mes vamos a 30 ¿con cuánto te digo ella? es que nosotros ponemos 30 y me dijo, van a ir a 30, yo digo, si ustedes ponen 20 entonces nosotros, ahí da la guerra si nosotros ponemos 20 y nos vamos con 30 como tú y que nosotros nos vamos a perderme y de hecho ya vamos a porque ellos están cumpliendo con nosotros ellos están cumpliendo con la mayoría de estudios pero obviamente depende de nosotros para la mayoría de estudios ¿cuál es el supuesto que ha llegado con la mayoría de estudios? el encuentro es, yo les dije yo no llegué al cuarto y este es cuando vaya en la institución 20 o 30 yo voy a 20 y baja 10 20 20, 10 o 30 no es un cuarto 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 tú miras tu negocio tú miras tu negocio mi utilidad yo no puedo pensar y negociar pensando en que tú ganes más dinero no yo miras mi negocio creo que ellos están buscando el equilibrio en el mercado claro entonces tú tienes que comer esa participación de ellos ¿y cómo podemos ganar lo más utilidad? déjase entonces ¿el que no se van a ir a más días? voy buscando los precios del mes 4 ¿verdad? voy poniendo el precio que hago entonces sí ok 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 no te abre te mandamos como esa visión que no sea 30 cuando otro lo moja o sea yo fui un simple mensajero yo lo que necesito uno o mi equipo necesita que nosotros necesitamos subir la utilidad por lo menos llegar porque ustedes nos damos un bajo resultado ok nosotros necesitamos subir la utilidad la acumulada ¿no? necesitamos recibir la utilidad acumulada estamos dispuestos a que en los próximos 4 meses y poder tener la máxima utilidad pero ¿cómo me garantizas que le voy a maximizar? a 25 25 que tengo 24 que tengo por lo menos yo no tengo que competir contigo yo sé por eso que si nosotros agarramos y decimos vamos todos por 2 se acabó el tiempo la máxima utilidad posible y todos lo vamos a aplicar por 2 y a ver nada ok entonces vamos a 30 dime no quiero ir a 30 no vamos a ir a 30 o sea podemos nosotros queremos subir la utilidad pero no vamos a ir a 30 lo que te puedo garantizar es que mi equipo no quiere perder de hecho cuando yo le dije yo voy a negociar porque voy a negociar 30 si ellos ponen 30 sí pero ellos no quieren perder o sea si yo te digo que voy a 20 y no voy a 30 ustedes se van a quedar en 20 no vamos a 20 no se van a 20 ajá si tú pones 20 yo pongo 20 si tú pones 30 yo pongo 30 están ganando 3 dólares pero ellos no van a aceptar perder no entiendo entonces no van a aceptar perder pero yo le digo que yo tampoco quiero perder mi equipo tampoco quiere perder pero es que no estoy perdiendo es que no estás perdiendo no 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 claro no estoy perdiendo yo quiero maximizar mi utilidad también por eso entonces tienes que ver el máximo 30 y 30 para que todos porque ellos no van a querer perder bueno yo voy a plantear en mi equipo que tú vas con 30 pero yo no te puedo decir porque es un equipo somos una junta directiva yo voy a hablar con ellos a ver si es 30 nosotros no estamos de acuerdo ni en 30 nosotros no vamos a quedar en 20 que tienen una economía que depende absolutamente de la distribución la producción la comercialización la venta del petróleo y exploración son economías que dependen de ese negocio tienen mucho petróleo son países en vías de desarrollo y tienen mucho petróleo tienen petróleo en reservas comprobadas tienen pozos muy activos tienen petróleo en tierra firme afuera también en fin Cápita que es un país industrializado no tiene ni una gota de petróleo se ha desarrollado bueno por el nivel de desarrollo que tiene esa base el conocimiento la industrialización que ha logrado la tecnología consume mucho petróleo para mantener ese tren de desarrollo desde luego y se lo compra ese petróleo por razones obvias de esa alcantía a estos dos países estos dos países pues le hacen sus ofertas ustedes en los próximos minutos van a convertirse en miembros de justas directivas de ALBA o de BATIA aquí Cápita no va a estar presente en este juego Cápita va a comprar petróleo ustedes como miembros de las juntas directivas de ALBA o de BATIA que son las que van a estar aquí van a tener que decidir a qué precio le venden el petróleo a Cápita los precios a los cuales usted le puede vender el petróleo a Cápita pueden ser tres diez veinte o treinta no se puede vender en este juego el petróleo a veintitrés ni a siete ni a ochenta y cinco solamente a diez a veinte y a treinta con esto acotamos más el ejercicio para hacerlo más manejable son tres precios los disponibles usted a medida que va decidiendo el precio de venta mes a mes en sucesivos meses que van a ocurrir en los próximos minutos en la mañana va a querer saber supongo yo como miembro de la junta directiva hay un país entero que depende de los resultados que usted obtenga porque esa es su fuente de ingreso principal va a querer saber cuáles son las utilidades mes a mes para lograr eso tenemos este cuadrito que está puesto allí es un cuadro de doble entrada lo tienen ustedes también en ese cuadro de doble entrada aparecen los precios posibles para ALBA y los precios posibles para BATIA que son los mismos pueden vender a diez a veinte o a treinta ahora en los sucesivos meses puntualmente puede darse el caso por ejemplo que alguien venda a diez ALBA vende a diez al tiempo que BATIA decide venderlo a treinta es un ejemplo para ver si vamos entendiendo el cuadrito si nosotros hacemos un cruce de esas dos entradas nos lleva a esta cuadrícula y en esa cuadrícula aparecen otros dos números que están expresados en millones de dólares son las utilidades para cada uno de los países si se diera ese cruce de precios quince millones de dólares ganaría ALBA si vende a diez al tiempo que BATIA vende a treinta que en ese caso solo ganarían la razón por la cual hay tanta diferencia en las utilidades dado este curso de precios en este mes porque la cosa va a ser mensual la razón por la cual hay tanta diferencia es básicamente el volumen con esto queremos también reducir la complejidad del ejercicio y hacerlo más manejable aquí seguramente hay algunos aficionados a la economía y a las finanzas y aquí ese tipo de variables como el valor del petróleo al futuro el precio al futuro las estaciones la variable que hay del invierno que se consume más o menos nada de eso está aquí solo tenemos diez, veinte o treinta compra petróleo y se consume petróleo y las diferencias están expresadas por volumen ¿por qué? porque capita por razones obvias le va a comprar la mayor cantidad de volumen a quien venda más económica eso es elemental hay otro cruce de precios posible solo para ir practicando este esquema este cuadrito en caso de que Alba por ejemplo otro ejemplo venda veinte al tiempo que Patia venda a diez ¿cuáles serían en ese cruce de precios las utilidades de Alba por ejemplo? de Alba tres están en verde en la parte superior izquierda y para Patia quince millones de dólares nuevamente por razón por un último ejemplo aquí cualquier ejemplo si alguien lo vende a treinta Alba al tiempo que Bate lo vende a diez el cruce de precios sería ya ¿cuál sería la utilidad obtenida por Alba? y de Bate quince millones chévere ese es el cuadrito ya todo el mundo lo ha entendido es sencillo es un ejercicio muy sencillo yo tardé tres semanas en entender este cuadrito en ese momento bien somos muchos aquí en tal sentido no vamos a dividir el salón en dos grupos porque si no los cinco días se nos van decidiendo los precios en los sucesivos meses lo que vamos a hacer es hacer pequeños grupos que son distintas juntas directivas con las mismas realidades serían como varios universos van a haber cuatro juntas directivas de Alba y cuatro juntas directivas de Bate eso sí todos los que sean de Alba se van a reunir por un rato aquí se van a quedar aquí sus respectivas juntas directivas y todos los que son de Bate se van a la mesalina en donde ya están dispuestas las oficinas para trabajar plácidamente y decidir qué van a hacer con su petróleo en los próximos meses así que de ahora en adelante pues se han convertido en juntas directivas miembros han sido contratados para eso la secuencia va a ser así yo les voy a asignar seguidamente unas letras que ustedes han de memorizar o tomar notas y esas letras indican los grupos en donde ustedes van a estar todos los que sean identificados con la letra D por ejemplo van a estar intercambiando precios con D doble con otros que han sido identificados con la letra D doble ¿por qué hacemos esto así? separarlos para que ustedes puedan tomar las decisiones decidan pues el precio de venta del petróleo que lo van a discúlpense me estaba pasando lo van a anotar en un papelito así como este cada punta directiva allá arriba están los papeles puestos para los patias que tienen color naranja siempre los que estén en su punta directiva y que sigan los precios de venta van a tomar notas en estos papelitos que se desprenden van a tomar notas Samuel o yo o Eduardo vamos a recoger ese papel intercambiamos los papeles para que usted sepa cómo vendió el otro para que pueda hacer este cruce de precios y usted toma nota allí en la hoja que corresponde va a tomar nota del precio de venta en el mes que corresponde las utilidades obtenidas por usted las utilidades obtenidas por la contraparte y las acumuladas también entonces presten atención a las letras que le voy a asignar que le va a indicar a usted la junta directiva en donde va a estar al mismo tiempo que el país sobre la pared que va a trabajar al mismo tiempo a b c d a doble b doble c doble d doble a b c d a doble b doble c doble d doble a b c b a doble b doble c doble b doble a b c b b b b Gracias.